Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España y Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Vale, vamos a ver que nos encontramos En la vida del cobre Eh... Me ha tolo petado tú Hasta luego amigos, hasta luego Hasta luego Kevin, hasta luego Nos vamos arriba y tal todo Yo hice la vida del cobre en solo Q Y no podía pasar de oro 1 Yo lo dejé en oro 3 Y porque ya lo vi normal Ya eran como reques normales Y digo, pues ya pa' qué Tienes la escopeta, en serio Ahí va la madre que me parió Amigos, cómo se va pa' atrás Volvemos pa' atrás Ay, qué mierda, tío ¿Por qué te cae la escopeta? Empezamos muy mal la vida del cobre Vale, somos alabai Alabai Vale, pues... Vamos a hacer una cosita Mira, joder, qué equipo más aplicado, ¿no? Tú vas a ir reforzando Bueno, reforzando lo que le da la gana, también te digo Pero bueno, vamos a hacer esto Tiene un nuevo equipo Y ahí no le he dado Vale... Toc, 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 toc A ver si ponemos talín poquitos por aquí ¿No me ha dejado en serio? No, chicos, no me voy a dejar Pues nada, chicos Que no puedo Mierda, estos cojones Me ha crecido la cabeza, tú ¿Por qué no me ha dejado? He roto uno más para... Sí, he roto uno más para... Para abajo Oh, creo que... Me molaría hacer una cosita Y es salir por abajo Pero no creo que vengan, la verdad EZ, vamos a querer... Bueno, vamos a romper por aquí Y vamos a salir, ¿vale? ¿Dónde están, chicos? Madre mía, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Escuchó a alguien fuera? ¿Qué le pasa? ¿Dámster o... ¿O apster? ¿Sabes cuál es el cajón dentro de esto? ¿Qué dice, carapingo? ¿Ombío? ¿O A? ¡Para mi drop-down! ¡Para mi drop-down! ¡Para tu! ¡Para tu! Pero es que el tema de behind you directamente dice a todo el mundo, ¿eh? Está aquí, tenemos aquí la quina Ha reposado esto, ¿verdad? No, 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 no... No, 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 no... Cállate la boca, hombre ¡Qué pesado! Ya tenemos al típico Si te da el pobrecito ¿Qué mierda has esperado? Bueno, en bathroom Tenemos que ir a por la pava que está aquí, ¿vale? ¡Uh, al he matado, tío! Vale, el otro... Ahí está cantando Tiene un modulador ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Dios mío No estoy paniquando, hombre Estoy piso Porque estás en la sala ¿Quién está en la sala? 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 De verdad, es que no sé... No, que tiene como auto-tune, ¿verdad? Todo lo que habla es como... Con un tono De voz De inside De inside De inside De su nombre He's planting the bone Good luck Verde, la primera partida del día Llevo un par de días así sin darle y tal Y mira, me he cargado a Zofia No sé ni cómo, también te digo Está pegando toda la boca Verás el compañero La que le va a pegar, ¿vale? ¿Quién es este? Vale, la bomba la tiene en esta bomba La tiene en la otra Se va a caer la trampilla, ¿verdad? Vale ¿Lo ha visto detrás de...? No ¿Lo tiene tú derecho? ¿Lo va a tener ahí? ¿Lo va a tener por cojones? Ah, pues no Lo ha plantado, tío Nice try ¿De dónde ha plantado, tío? Ah, pues estaba... ¿A que estaba debajo de la ventana Y no lo ha visto la bomba? Seguramente, ¿eh? A ver Wow ¿Alguien sabe dónde está la bomba? No lo he visto, ¿eh? Qué salado ¿Quién era este mijo? Algunos de estos, ¿no? Son los que más mierda tiran Y luego lo que menos hace Pero digamos, como sea este Con cinco puntos Es que no ha puesto nada ¿Cómo te dan cinco puntos? De hecho, si con todo te dan diez Ok, vamos a quitar nuestra escoperilla Que le he puesto sin querer In the morning In the night Hey guys, where are you from? We are two Auto tuning Ahora no me ha contestado el otro Vale por Dios Dice, ¿destruyó algo del equipo? Pues no sé Para que le den cinco puntos No me maten, ¿no? Así que capaz de matarme Es que me gustaría saber cuál era No sé qué hora es el de antes Vale, me voy a cerrar la trampillota Vale ¿Cómo se le ha colado dentro? ¿Y dónde estaban los compañeros? Porque estábamos todos vivos Y estaban dentro de la bomba Porque de hecho he querido pasar Ah, creo que era el smoke, ¿eh? Creo que era Sí, creo que el Kensei es el de antes Sí, de hecho Ha sido fuego amigo Porque Cuando lo ha matado la Zofia Desde dentro del punto tal y cual Me he querido yo meter Y creo que me ha hecho daño El humo que ha lanzado Dice, la escopeta ahora No es mejor La de Alibi A ver, ten en cuenta Que esto es un láser ¿Sabes? En plan, bueno He hecho una exageración Literalmente no se va a dar Esto es un láser ¿Para qué vas a querer cambiar esto? Eh... Me ha suenado algo raro Mira el smoke tú Romeando A tope Es el Kensei, ¿no? A ver, un segundo Kensei, ¿with you? El Kensei El Papu ni me ayuda Ni ni polla Está en esa posición De hace un ratillo Y ahí se va a quedar Wow, parece raro, ¿eh? Todo eso Y ahí sí Mira, ahí sigue Tú, la estatua Hey, smoke ¿Estás bien? Vale Vamos a hacer Ok, ok Está bonito Y todo asustado ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es el Jägger? Ahí está arriba ¿Cómo le han pegado el Jägger? Que está a mitad de vida ¿Selmen? ¿Selmen? Eso está que está aquí en punto Han roto solo una, ¿verdad? Han roto dos Uy, es que miró Donde estaba el Papu Con la escopeta Bueno, también te digo Que estaba con la escopeta Es cierto Eh, están tirando Con el Fuce No sé realmente dónde Toma, en la boca Lo han pegado ¿A quién ha sido? Vale They're low Vale, se ha movido Ese no creo que me piqué Tengo que no debería haber No debería haber Disparado a ese Vale, el Jägger me cubre Mi trasera Vale, va a ir con el Papu Este para arriba Para plantar Para plantar Para plantar ¡Fiu! ¡Qué pena mi Papu! ¡Qué bueno! Ah, que también había otro Con... Ah, no Ah, no Que el Bandit no tenía escopeta Tú El Bandit no tenía escopeta Entonces era... Bueno, pues no El Bandit estaba haciendo Bandit trick Y se la han comido ¿El compañero ya no habla? Es que habla como un de Si fuera No tenía escopeta Tiene una voz de De comentar juegos épicos Da una voz como de De comentar juegos épicos Ahí van por el norte De los amigos del caserío Cuando vinieron para aquí Y... Murieron Tiroron Tiene como de De eso, ¿verdad? Parece que está rapeando Sí, sí Es como una voz Parece... No sé, es que no sé ¿Cómo se llama? Salmen o algo así Salmen Hey, bandit, ¿de dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me preguntaste de dónde estoy? Sí, sí Soy de Bosnia Ah, Bosnia, ok Ah, sí, le he dicho que, bueno, que, oye, ¿de dónde es? Me dice, ¿me has preguntado de dónde soy? Digo, sí, sí, soy de Bosnia Bonito, Bosnia A ver, no voy a engañaros, ¿vale? Pero siempre, bueno, he encerrado ahí, ¿vale? Para la gente que no sepa cómo es o dónde es Bosnia No es Rusia, pero vamos a tratarlo como ruso, ¿vale? Pero lo he dicho, no De hecho, Bosnia era Bosnia y Herzegovina, creo que era Sí, exacto, exacto Bosnia y Herzegovina Pero creo que se separaron Es que, te lo digo, por esa parte del mundo ocurrieron cosas demasiado Bueno, muy fuertes, la verdad Que sí, de hecho, queréis entrar de toda la historia que hubo De la guerra de Sarajevo, todas esas mierdas Pues fliparíais, la verdad Y no es muy antiguo todo eso que pasó, ¿eh? Es decir, que no es tanta la guerra Le digo, eh... Bien, mi compañero ahí No exactamente lo he dicho que pasó Por eso no entro en detalles y tal De hecho... ¿Qué demonios, tío? Le iba a disparar, tú? Pero bueno, para que vosotros lo sepáis Así para un poco tal... Ruso, ¿vale? Pero no, no es ruso Un ruso de Rusia Un bosnio, pues es... O sea... Bosnia, pues uno de Bosnia, la verdad Se va a dar a robar, coño Bosnia y uno de Bosnia, ¿vale? ¿Le ha pegado el escopetazo aquí? Ah, vale, está aquí ¿Para que lo he silenciado, tú? No está Mira qué bonito el Jager, tú ¿Veas a defuse? ¿Qué demonios está? ¿Pinos qué? Pues no sabemos dónde está el último Ok, oye, pero ¿sabes qué? Me ha caído al final muy bien, ¿eh? Aquí el amigo Porque yo creo que al principio Ha sido como un poco de desesperación Ha sentido... No sé, ha sonado como un poco tóxica Al principio, la verdad Hace eso de irritar Teniendo a todo el mundo retrasado No sé qué, no sé cuánto Pero... No sé, me ha caído muy bien, tío Porque creo que ha dicho... No sé qué ha dicho esta mente Lo habré traducido y tal Pero me ha gustado bastante, ¿verdad? Hasta aquí, ¿no? ¡Ay, ya! Se ha caído muerto, tú ¡Ay! Pobrecito No me ha dado ni una el pobre Mira que deja de disparar Varias especies Y digo, ah, habrá muerto, ¿sabes? Ya es la tercera Me ha dado un poco de pena Aquí, mira Un poco de penilla Pues mira, no me engañaros Pero de momento estamos teniendo Jugadores que sí que de verdad son cobres, tío Eso es muy diferente A lo que nos pasó la primera vez Bueno, en la primera temporada De la vida del cobre, ¿vale? Que bueno, lo tendréis ahí En la lista de reproducciones La vida del cobre completo Pero no sé Es muy diferente O sea, estamos teniendo de momento Gente cobre O sea, cobre, bronce La temporada pasada Ni por asunto fue así Sí, tal cual Dice, pobrecillo Parecía un perro inofensivo Sí, sí, sí O indefenso Sí, tal cual Vale un poco de penilla ¿A Cali? No, sorry Ha dicho que sí Tenemos a Cali ¿Dónde estás de mi hermano? España ¿Dónde soy? España, oh Eso es bueno Sí, sí, sí Uy, España es bueno Sí, amigos Buenitos, buenitos Buenas playas Buenas tierras Buenas comeritas Buen tiempo Tenemos de todo en verdad O sea, España Un paraíso, chaval Es salado, eh Y mientras tanto Los otros ahí a su puta bola, tío Está tanto carizante Pero seguramente Esto también tenga micro, tío Pero por desgracia La gente solo se saca el micro Cuando está enfadado La cual, eh Vale Estoy por dejar Gente Simplemente que me maten Para ver un poco A mis compañeros La verdad A ver cómo se mueven Tal y cual Porque una cosa Sí que es cierto Y es que cada temporada Que va pasando Vale Cada año que pasa Tal y cual Obviamente Va habiendo más nivel ¿Qué quiere decir eso? Obviamente Una persona que fuera cobre Hace 5 años No tiene nada que ver Con un cobre de ahora Vale Un cobre de hace 5 años Comparado con ahora O mejor dicho Un cobre de ahora Un cobre 5 de ahora Podría ser como Un plata u oro De la época Vale De aquel momento Igual un oro no Vale Pero bueno Sí un bronce Un plata Vale Para que vosotros Para ahí O sea Para ejemplo El ejemplo más claro Poneros a ver Las mejores jugadas De kickstart Vale Kickstart Yo lo veía Para mí me parecía Una maldita bestia Y ahora me pongo a ver los clips Y en plan ¿Qué es esto? ¿Sabes? Me pongo en plan Wow ¿En serio? O coño Yo mismo me pongo a ver Es en plan Tío Cómo mierdas Estaba yo En diamante Un platino Y es en plan Full ridículo ¿Sabes? Pero es como todo La verdad Es como si os ponéis También a ver Los partidos de fútbol ¿Vale? Lo malo es que no me dejaba pasar Por ejemplo Os ponéis a ver Los partidos de fútbol De hace 15-20 años Veis jugar a peli Y es en plan Pues buenas tardes ¿Sabes? Bueno Tenemos esa mierda Lo malo es que no puedo Ah sí Sí Sigue ahí el tío Ah coño Está en el cadáver Ah que está en el otro lado Ahí le han llegado ¿Eh? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos conmigo Estamos en el otro lado Tienen cámara 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 Las cámaras Súper No las ponen Ni en esquinas No nada Ni en mitad de la pared ¿Sabes? Pocamente las ponen aquí Delante de tus pies A ver si el amigo A meterse a tope ¿Verdad? Es lo que pasa muchas veces Te metes en No sé Como que no piensas Que mejorísse por fuera Porque tienes tiempo de sobra Te metes por dentro ¿Sabes? Ahí va por la baja Encima El capullino Ay, lo ha visto Ay, al final No lo matan Ni en el pobre Bueno, ahí he hecho Una cantidad que te cagas Pero bueno Me he pegado Contra el moldecito Dice ¿What? Fue mi kill ¿Qué va a ser tu kill, hombre? ¿What? ¿Qué va a ser tu kill? Ya claro Que te pegas este medio Ahora que tú Mátele un martillazo No, con el Tampoco es para Tampoco es para que abusemos En esta serie Sí que es cierto Que alguna que otra He metido así Algún troleito y tal Pero No es lo normal ¿Vale? Pero lo has puesto mal tú En vez de poner Josef Stalin Lo has puesto Jessop Vale, pues van a ir Bueno, irán abajo seguramente Pero se te cuenta Mira, los otros No sé si tengo puesto el chat Si no hablan tampoco De los otros, eh Ese La verdad es que No voy a engañaros Pero esto es un equipo de cobres Sin nada, eh O sea, sin más No hay smurf ni nada Y me parece raro Así que esta partida Guardadla, la verdad Porque así Poca leche No hay nadie hateando En el otro esto Torxiqueando ahí y tal No estoy, tío Estoy perdido Vale A like, a like Que me gusta También te digo que por ejemplo Aquí Eh Es una partida en cobre Pero simplemente es Un rango ¿Vale? Pero aquí No hay nada que tú digas Hostias Eh Caramelo Es que yo me pongo a pensar O me lo pongo a poner ejemplos En ese sentido, ¿vale? En ese sentido Los suscriptores me dicen Caramelo, es que estoy en cobre Y mis copieros son muy malos Aquí sí te digo, la verdad Todo es un poco tal ¿Sabes? De hecho Vamos a hacer una cosa Me voy a matar ahora ¿Vale? Para ver un poco Cómo juegan los demás Para ver si tal ¿Sabes? Pero tampoco están haciendo Cosas súper ¿Sabes? Que digas Que asco de equipo No Bueno, también te digo Que tampoco les da tiempo Hacer mucho Vamos a hacer una cosita ¿Vale? Me voy a matar Voy a ir a entrar a tope Me maten, ¿vale? Para que veamos un poquito eso Porque sí que siento Que aquí tampoco tienen mucha Pues tampoco están teniendo mucha Oportunidad de hacer nada La verdad Tenemos unas carreras arriba Me caigo la trampa ¿Vale? ¿Qué es esto? Cambiando cargador Es el banco mío Yo creo que es porque Sí, estaba Estaba droneando Y se le vio toda la cabeza Vale, ahí lo ha visto Ah, lo acaba de ver de nuevo A la derecha Lo está viendo de nuevo Lo tiene aquí Ah, lo tiene otro por abajo Se pone nervioso Dispara recto Bueno, también tengo Que el arma de Ahora tiene un C4 Vale, no pasa nada El arma de Bask Bastante complicada, ¿eh? Así niveles bajos y tal O para arriba Vale, sí Los nuestros son un poco pacos Pero bueno, es normal O sea, esto es así Hay que tener cierta Joseph Morgan Lo único que hace Es ir a un doble para otro El amigo Bucky Bucky también Mira, gente Y una cosa que me pasaba Al principio Que yo digo Wow, como era tan paco Como tiene tan pocos reflejos Yo, por ejemplo De siempre he tenido Muchísimos reflejos, ¿vale? Porque siempre he sido así Desde chiquitito Siempre he tenido unos reflejos Bastante bonitos y tal, ¿vale? Pues yo cuando jugaba R6 Madre, que se entra de boca tú Un pequeño dibujo visual, ¿vale? Yo cuando me puse a ver El tema de ¿Lo ha visto? ¡Ah! No tiene reflejos Vete, vete, vete Mejor Aborta, aborta misión Aborta Aborta Cuando me puse a ver Mi primera partida O de hecho Mi primer vídeo En el canal de eso Me puse a ver Que no tiene reflejos, tío Tal cual En plan, tío ¿Cómo puede ser Que... Bueno, también es cierto Que yo acababa de venir O mejor dicho De llegar Sí De ir De Play 4 A PC, ¿vale? Había pasado cuánto Un mes y medio Dos meses como mucho, ¿vale? Entonces yo no era capaz De vincular Mis reflejos De decir Vale, lo he visto Vale, decir Hola, te estoy viendo A decirle al ratón O a mi mano Muévete, que está ahí, ¿sabes? Yo no era capaz de De eso De sincronizar Lo que estoy viendo Con lo que puedo hacer, ¿sabes? ¿Cómo es que le pasa aquí a esto? Y yo creo que eso se da A los niveles bajitos O, bueno La gente que acaba de empezar, tío Grande Este anime está tope ¿Sabéis? Yo creo que a todos Nos pasa un poco eso Cuando empezamos Pues, pues, pues En un juego nuevo En este caso Una plataforma nueva Y cuando muchas veces me decís Caramelo Me voy a cambiar de PC Me va a ser complicado Ir ¿Sabes? O adaptarme Pues, compañero Como todo en la vida ¿Sabes? La vida es pleno adaptamiento Vale Hemos visto que si nosotros La verdad es que Nuestro equipo es un poco lástima La verdad Creo que han matado A uno en ese caso, ¿no? A uno en ese caso Un poco Un poco Efe, la verdad Pero bueno Dice Melo Para abandonar una igualada Me banearon por 24 horas Bueno, a ver Para abandonar una igualada Y otra antes Y otra Y otra ¿Vale? Porque hasta que te peguen un van De 24 horas Primero te tienen que banear Media hora Luego una hora Luego dos horas Y luego ya 24 horas Así que compañero No me vengas aquí Con el cuento De el perro llorando ¿Vale? No me vengas aquí a hacer la drama ¿Vale? Por favor Compañero Una hora Sabe cómo va esto ¿Vale? Saltamos Una trampita de lesión Bueno, eso refleja a tope ¿Qué crack? Vale, empecé a trabajar Esto Vale, tenemos una Frosty De nuevo ¿Tenemos algo para abrir? Vale, tenemos un Termite Lo bueno Es que creo que no tienen ¿Dónde crack? Ah, mira No tiene ADS Nos va a ser muy bueno, gente Bueno, al final me ha roto Eso es como el cuento de Alinde Por el contrario el otro día ¿Vale? Vale, vamos a abrirle a Leis De hecho tenemos granadas y tal Y Finca también Tiene granadas Sí, vamos a abrirle Vamos a decirle que si Y además es nuestro compi ¿Vale? El El serbio El serbio, no Bosnia, perdón A ver si viene por aquí Se va a tomar por saco El amigo, ¿vale? Ah, eso le ha puesto uno Para hacer Bandit Trick Vamos a poner uno Y se lo ha olvidado Sí, parece que sí ¿En serio? ¿Tenemos que ir ahí? What the fuck? No se me queda la cabeza, ¿eh? Vale, en cuanto venga el compi Le tiro, ¿vale? Ay, no, 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 no ¡Ah, no! ¿Qué estás haciendo, amigo? ¡Ah! Se carga toda What the fuck? Está todo en el mismo sitio, tío Ay, Dios mío Santo Belito Vale, consejito No ataquéis algo Como si fuera Todo el rango ¡Ah, que hemos plantado! Ah, que ha plantado La tercera Pero aquí las posiciones Más típicas son Uno en tuberías O en tubos, ¿vale? Allí a la izquierda Otra aquí detrás de la pan ¿Vale? Suele haber uno en cocina Y ya los romers Vale, incluso uno por aquí Ah, que le andas Se te va en la cara Wow Bueno, un poco pacos Sí que somos, ¿eh? Te lo metigo Y es que mira que es raro, ¿eh? O sea, ha puesto los tres No, se cajarán encima Elise poniendo todo En el mismo sitio En plan Mira que es difícil ¿Es su primera vez Con el Con ese personaje? No creo, ¿no? O sea, a él Literalmente El cambio que le han hecho Es decir, el regur Que le han hecho al personaje Tal y cual El pequeño nerfeo De en vez de romper con tres Rompe con dos Se la pela Como si yo hubiera cada uno ¿Cuál es este? Vale, pues irán de nuevo Arriba Voy a caer un Blackbeard Y la otra Con el 3.0 ¿Me da tiempo? Venga, me da tiempo No, no, freno Mira, le he puesto lo que no era Vale Le he puesto reductor En vez de freno de boca Pero bueno No me da tiempo A poner las cosas, tío Está por aquí Vale, a ver si Algunos caen De hecho, Lesion ¿Quién era? Lesion es el cuarto Del otro equipo Por aquí Pero si le da Salir por aquí, ¿no, gente? Qué extraño Qué raro No sé Podría que le da por aquí Pero Mira cómo se ha quedado, tú Ese lado Ah, que ya empieza a abrir Míralo Y lo pone otra vez en el mismo sitio ¿Pero cómo hace eso? Ace, please Here and left, ¿ok? On right and left O la tiran los tres ya Nah, esto lo ha ganado Tenemos buena posse Me va a matar Ay, la verdad es que no se cae el pobre Es que estoy viendo que me va pegando toda la boca, tío Míralo ¿Dónde? ¿Dónde está? Esa Es que En la izquierda Jackal En la izquierda En la izquierda A la izquierda Pante Vamos a ver que nos ha dicho bien la info, ¿vale? De espiral y tal She is behind the pink Ok Ah, miro pobre Se quería tirar por la ventanilla Yeah, right there Right there No lo veo, tío Pero tenemos que hacer truquillos, ¿sabes? Porque no nos deja, tío Qué bueno Gente, el pequeño Pues nos puede haber matado fácilmente, ¿eh? Porque nos veía claramente, tú Y he tenido que agacharme y disparar O sea, mientras estaba agachándome Disparar en ese momentillo, tío Grande, Josef Grande Grande, Mishaba Como en este juego De hecho, una de las cosas que no me gustaba al principio ¿Vale? Cuando yo empecé a jugar R6 Es que tenías como posiciones muy limitadas Y era, es cierto ¿Vale? Es en plan Suelo Agachado y de pie ¿Vale? No hay como una posición media ¿Vale? Pero bueno También te puedes inclinar un poquito Así tienes cierto ángulo, tal y cual Pero bueno Tuvo cerca, tuvo cerca De hecho, le pegué dos tiros A la... A la Valkyrie Le quedaba uno más Si acaso Sí, ¿verdad que sí? Fede, me he dejado ya de mirar esa posición Porque estaba el Ace detrás mía Digo, verá como este se asusta Empieza a dispararme Pegando toda la boca Y me matas Dice Melo ¿Te acuerdas el bug que tirabas un C4 por una ventana Y después cuando explotaba te morías? Porque se suponía que el C4 Como que no lo lanzabas lejos Y estaba a tu lado Sí, algo recuerdo, ¿verdad? No del todo, pero algo sí que recuerdo Vale Os quiero aquí Venga Vaya, por Dios El Jigger, tío Es raro, ¿eh? El tema, fíjate Una de las cosas que aprendí así Nada más empezar en el juego Es que nunca, nunca, nunca Pongas Pongas tus dispositivos En los refuerzos Vale, es decir En este caso Una de ese Nunca lo pongas aquí Porque Es de las primeras cosas que se destruyen, ¿sabes? Y no me refiero a lo mejor Con... Yo qué sé ¿Ves? Que miras tú Eh, hostia ¿Has visto el parkour ese? Que ya me dirás tú ¿Qué hace aquí esto, no? Pues nada, pero... Cualquier persona habría dicho Que lo había hecho Pero queriendo Pero no se ha dado ni cuenta, tú Vale, aquí hay que abrir rotación Esto... Vamos a reforzar un poquito Igual me voy a dar un tiro ¡Ah! Agáchate, papá Confiemos en la suerte Y que ellos son Pochos disparando Grande Josep ¿Cómo la ha matado? Ah, mira Desde nuevo Amigo Está mirando con un agujerito hacia abajo, ¿verdad? Ah, no Estaba rozando tú Y otra vez Pero qué le pasa a este compañero Con... O sea, qué le pasa el día Que con poner estas cosas aquí arriba, tío ¿Sabéis? ¿Por qué pone todo esto en las ventanas, tío? Vale, vení para acá ¡Hola, mi cristo! ¡Ay, Oryx! ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Vamos conmigo, güey! ¡Hola! ¡Jager! ¡Estáis! ¿Se ha ido? ¡Se ha ido! ¡El tío! ¡Toparrubo! ¡Ha matado, tú! ¡Está finish! ¡Finish! ¡Hay una que hay una aquí! ¿La cama de cero? ¿En serio? ¿La session roof? No tengo tan tejado Vale, tiene la pistola silenciada O sea, está disparando con la pistolilla ¿Puede estar aquí? No, tiene la F... Está disparando con la F-2,000 ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, Zero? Deja que me detecte un poquito No me digo que van 4 a 3 en el marcador 5 para 1 20 segundos de partida Está arriba Se ha metido en el punto ¿Se ha metido todo vuestro? Ah, no, está dentro Estaba con el... Estaba con el Jager, tú ¿Qué cojones? Pues bueno Hasta aquí El episodio de la vida del cobre Obviamente un buen retito de likes Como lo he dicho al principio, compañeros Y oye La verdad es que hemos visto cosas de cobres Pues sí Muchas Pero tampoco nada tóxico Nada que diga suave Es imposible Pues a ver Son cositas de que se van aprendiendo Con la experiencia Como el Josep Que tiene el nivel 130 Y aún no he aprendido Que las cosas no se ponen ahí Pero bueno Es lo que hay, amigo Es lo que hay